Hola Nico, muchas gracias por venir. Gracias por invitar. Obviamente la gente está desesperada por un lado, desconcertada y no sabe qué hacer de hoy para mañana. Sí, sin duda. Todo está puesto en el requete cortísimo plazo. La verdad que cambió del viernes al lunes sustancialmente la realidad que estábamos viviendo. Yo estoy en los mercados, trabajo en mi actividad profesional de eso y no veíamos venir un camión de frente. Nos fuimos el viernes con un dólar de 45, 46 pesos y amanecimos con un dólar de 60, caídas de 60%, 61% con un banco como Grupo Financiero Galicia, bonos cayendo al 35 a precios de default. Pero las acciones en el exterior cayó en toda la acción argentina, ¿no? Todo cayó, principalmente los bancos energéticas como Pampa, también caídas arriba del 50. Inclusive cayeron papeles como Globan, como Mercado Libre, cerca del 12, 11%, que están exentas, digamos, a lo que es la macro país, porque son negocios globales. Pero además firmas como Mercado Libre, que son muy exitosas y están en un proceso, yo digo, de expansión permanente en el último tiempo. Sí, con un último balance super positivo. ¿Por qué los castiga el mercado a ese tipo de...? ¿Por qué castiga a esas empresas? En realidad castigó a todos. Ayer fue un mal día también para los mercados internacionales, ¿no? Ayer cayó todo. Brasil cayó el 3%. Lo que pasa es que Argentina cayó el 37%. ¿Pero es Argentina la que motiva la caída, la debacle? No, no, no en el exterior. No somos... Por ahí nos creemos que somos tan importantes y no somos tan importantes. Sí, sí afecta... Porque México y Brasil adjudican la caída a la República Argentina. No, sí afecta a los mercados emergentes y el índice de mercados emergentes. Pero está el conflicto comercial en puerta, que también genera incertidumbre. Ayer salieron informes de recesión en Inglaterra. Bueno, también viene con el tema Brexit de la mano, de que han caído la actividad en China. Y eso también genera... Acuérdate que las bolsas vienen a los máximos históricos, tasas regaladas, la plata no tiene precio, digamos, barata en el exterior. Y tampoco es que hay tanto, tanto margen para tener que poner a menos cero, o sea que te paguen, como pasa en algunos lugares de Europa, para que vos te la lleves. Entonces, el analista del mercado internacional está viendo eso también, ante cualquier susto, me corro porque ya vienen ganando plata. Pero acá se dio algo muy particular, con una baja histórica, que aparte nos llena a todos de preguntas, porque no vimos tampoco una reacción ni del gobierno actual, ni del posible gobierno electo en octubre, para calmar las aguas. Sí, eso es central. Es más, se profundizaron las diferencias de ayer, ¿no? De ambos lados. Están jugando a la política, tratando de llevarse los votos del que pueda tener alguna indecisión, con el factor miedo, pero ayer le costó, y hoy, un montón de plata a la Argentina. De todas maneras, hoy parece haberse mencetado un poquito la cuestión. El dólar está para arriba, 5, 6%. Sí, llegó el 62, 61 en Banco Nación está en 58, pero está un 5% arriba, ya tenés un 30 en lo que va del mes. Acá las empresas, los balances son en pesos. El inmueble que tiene la señora que se armó la jubilación, el flujo es en pesos. El sueldo tuyo es en pesos. Por lo cual, del viernes al lunes, somos un 30% más pobres en términos de dólares. Y es política, porque del viernes al lunes, no cambió tanto la macro. El problema es, en el negocio financiero, la economía financiera siempre trabaja con expectativas. Uno va descontando futuros flujos de fondos. ¿Qué es lo que va a pasar? La economía real trabaja con datos. Lo que a mi impresión da, es que no llegan a ver estos muchachos, que esos descuentos de flujo de fondos, de que por ahí uno se asusta, que si vienen los que estaban antes, van a tener una política más antimercado, y por lo cual me retiro, va a implicar, o va a tener un costo en la economía real. Porque ayer, nadie compraba ni vendía nada. Vos vas a una ferretería y no te van a vender. Estábamos hablando recién con la gerenta del centro de almacéneros y no les daban lista de precios los almacéneros. Te venden con remito sin precio cerrado. Anda a comprar hierro, el 26,5% de aumento en la lista. Eso, cuando cierres el mes de agosto, va a ser el nuevo índice de inflación y te va a dar que estás en la puerta de una hiperinflación. ¿Por qué? ¿Qué cambió de viernes a lunes? Nada, expectativas. Y cuando vos tenés expectativas y del otro lado no te responde nadie, o te responde poniéndole más leña al fuego, te asustás. ¿Vos decís que estamos en la puerta de una hiper nueva? Yo digo que si no se ponen en serio a ser patriotas, esto es difícil de frenar, digamos. Porque vos ya empezás con, ¿qué hago? ¿Saco la plata del banco o la dejo? ¿Qué riesgo tiene el banco? Los bancos están ganando plata hace un montón de tiempo. Tienen los balances enormes, gorditos. Y sin embargo uno está dudando si el banco le va a poder devolver o no le va a poder devolver. Pero porque lo están generando desde la política. No están siendo patriotas desde el punto de vista económico. Están trabajando sobre los votos. Lo que pasó el domingo nos llamó todos la atención. Nadie lo esperaba, no estaban las encuestas. Pero es la realidad, digamos. Y me parece que ambas partes tienen que asumirlo. El que tiene responsabilidad sí llega a ser gobierno y el que hoy es gobierno que tiene todavía la responsabilidad de calmar las aguas, digamos. No tiene sentido ya un dólar de 60. Está muy por encima de lo que puede ser un dólar de equilibrio. Y sin embargo, no lo están haciendo saber, digamos. Pregunta Joel. Nicolás, ¿por qué no estaría funcionando al menos en estas horas esta... En algún momento se lo tituló como política económica pica piedra, o sea muy básica, en el dólar si sube, subo la tasa para que la gente decida irse a otras herramientas y no al dólar. ¿Es credibilidad? ¿Vuelve a ser eso? Funciona como política monetaria restrictiva. Ha ido funcionando porque ha ido conteniendo en el último tiempo al tipo de cambio. El problema es que eso no lo podés hacer eternamente porque te erosiona la economía real. Entonces, el problema es que después vos vas a tener o todos de un lado o todos del otro lado. O están todos comprando o están todos vendiendo. Y ya no hay uno más que entre a esa tasa del 75. Ya están todos colocados contra la tasa del 75. Inclusive el que tendría que estar comprando ladrillos y mezclas para levantar un edificio. Y dice, no lo hago y pongo a tasa del 75. Entonces, cuando vos corres eso, se salen todos juntos. Yo creo que están errando desde ese lado. Y después tenés el tema de, por supuesto, la desconfianza de que alguien viene y te dice, ¿por qué el bono baja un 35%? Tenés miedo que no te lo paguen. Tienen que salir a decir, che, lo podemos pagar. ¿Qué tenemos? Un Fondo Monetario Internacional que nos da ciertas restricciones. Pero bueno, tendremos que sentarnos a renegociar con ellos, que es lo más barato para refinanciar deuda y con eso cubrir la deuda que está en el mercado. Pero, ¿por qué el viernes subía y hoy baja? Se tendría ahora después. Porque vos decís, che, capaz que cambie el que tiene la lapicera dentro del deudor. Es decir, cambió el gerente general de la empresa y a este le gusta pagar y a este no le gusta pagar. Bueno, al que creemos que digan que no le gusta pagar, que venga y diga, che, lo voy a pagar. Y eso cambia mucho porque esto frena la economía. No desde el punto de vista financiero. A eso nos afecte más, pero bueno, vivimos todo el tiempo con los números, a veces ganamos, a veces perdemos. Reconstruir la economía financiera es muy rápido. Empieza a haber confianza y uno descuenta flujo de fondo, una tasa menor, o creen que le van a pagar o le ponen una garantía atrás y esto vuela. Pero reconstruir una economía real es más complicado. Y lo que no se han dado cuenta es que ayer le metieron un trompadón a la economía real. Ayer no se vendía, no había precios. Yo no tomo un empleado, yo no encaro un proyecto nuevo, yo no abro un local. Nico, ¿por qué el gobierno no...? Vos lo explicás claramente. ¿Nadie le dice esto al presidente? Que tiene que explicar más, decir más, acercarse más, transmitir confianza y no solamente echarle la culpa a la gente porque no lo votó. Yo la verdad que no sé, hay que estar ahí, hay que estar en esos zapatos o en ese sillón. Debe ser muy difícil. Me parece que yo la política no la comprendo al detalle, me parece que los viegos también te traicionan un poco. Están haciendo política, no creo que sea momento de hacer política. Me imagino que alguien le debe decir eso y otra parte le debe decir, che, tenemos la oportunidad de irnos a un balotage si generamos pánico. Lo que nadie le está mostrando en la libretita del almacenero que tiene un costo. Capaz que debería levantar el teléfono y llamar al centro del almacenero y decir, che, ¿qué costo tiene esto? Porque esto tiene un costo, digamos. Claro, todo tiene, por supuesto, un costo y un perjuicio. Lo doloroso es que lo afronta la sociedad. Lo estás pagando vos. El sueldo a fin de mes tuyo vale un 30% menos en dólares. Si lo que me dices en esa moneda, vos te estás haciendo cargo de este juego político por los próximos meses. Todos. Está bien, está bien. Por ahí nuestro caso, que tenemos una educación, hemos tenido la suerte, a lo mejor, de eso. Vamos a estar un poco peores y después nos acomodaremos. Pero te pone agente por debajo de la línea y progresa, de vuelta. Perfecto. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo la visita al programa en este momento tan complicado para la finanza de la Argentina.